Buenos días a todos y todas. Siendo las 10 y 20 de la mañana, retomamos la sesión del día de ayer con la presencia de 12 señores concejales, señoras y señores concejales, bueno, esperando que tengamos una jornada más satisfactoria y atendiendo a un pedido, ustedes vieron unos carteles que están en el frente de cada una de sus bancas, el concejal Díaz tiene la palabra para explicar por qué autorizamos esto. Buen día, muchas gracias señora Presidente. Brevemente, todos sabemos o tenemos conocimiento de la situación de la necesidad de donantes que hay en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en nuestro país. En este caso puntual nosotros queríamos sumarnos y sumar a la institución como tal en lo que es la campaña para Matías Coti con respecto a la necesidad de un trasplante cardiopulmonar. Y al respecto, brevemente, expresar lo siguiente. Es de conocimiento público que dos familias paranaenses esperan con ansias que el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, conocido como INCUCAI, los llame y les dé la gran noticia. Pero las horas pasan y ese llamado no llega. Es el caso de Justine Locain, que está en emergencia nacional, y Matías Coti en urgencia nacional. Matías tiene 33 años, padece una cardiopatía congénita y espera con urgencia un trasplante cardiopulmonar en bloque, lo que significa que en el trasplante se involucran a más de un órgano. Se encuentra internado en el área de telemetría y cuidado intensivo en la Fundación Favaloro, a la espera que lleguen los órganos que le den su soplo de vida. Matías está en la lista de espera desde hace dos años, y ahora pasó a emergencia nacional A, y su estado es delicado. Mati prestó servicio desinteresado en su labor como payamédico, por eso la campaña se caracteriza por decir payasoles para Mati. Hoy es momento que sumemos fuerzas y desinteresadamente acompañemos a las familias y amigos, haciendo eco de la campaña a nivel nacional para multiplicar nuestras voces y que lleguen a todo el país. Mati necesita de todo nuestro apoyo, porque los días se hacen difíciles y dolorosos, porque el miedo azota sus ojos negros y llantes. Esperan de forma desesperada sus pulmones y corazón. Gracias. Bueno, muchas gracias, concejal. Continuamos con la sesión de ayer, formalmente por secretarías. A seguir con el temario desde el expediente. Expediente 896, proyecto de decreto presentado por el concejal Bertoli, declarando de interés educativo, social y cultural las clases de enseñanza de danzas árabes que brindarán dos maestras internacionales como Perla Elías Némer, de Italia, y Salma Magdalani, de España, el último domingo 1 de octubre del corriente año, en Sala Verónica Kutel, del Teatro 3 de Febrero de Nuestra Ciudad. Concejal Sosa, Aita. Concejal Ríos, perdón. Concejal Tratamiento sobre Tala. Acompaña la moción, la concejal Fadella, la concejal Díaz. El concejal Díaz, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Se pone en consideración del Cuerpo de Tratamiento sobre Tala, se aprueba por, consejal Gaitán, Acompaña, unanimidad de los presentes. Pasa la orden del día de hoy. Expediente 898, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli, creando el programa de capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar, RCP, para deportistas, entrenadores, asistentes, árbitros, dirigentes, colaboradores y toda otra persona vinculada al deporte bajo el nombre Rescatadores Deportivos. Pasa la Comisión de Salud, Deporte y Hacienda. Expediente 899, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli, estableciendo que todas las farmacias comerciales e instituciones sanitarias cuenten con un listado actualizado anualmente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ADMAT, de medicamentos aptos para celíacos de forma visible y accesible. Pasa la Comisión de Salud y Legislación. Expediente 901, proyecto de decreto presentado por la concejal Cora, declarando de interés del HCD la jornada en salud mental, abordaje interdisciplinario de las problemáticas actuales, a realizarse el 10 y 11 de octubre en el Salón de Actos de la Escuela Normal de nuestra Ciudad. Tiene la palabra el concejal Ríos. Llega la Presidenta para solicitar el tratamiento sobre tabla. Acompaña la misión, la concejal Fadel, el concejal Díaz, por consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla, suganse por favor votar, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día de la fecha. Expediente 902, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, implementando en el ámbito de la Ciudad de Paraná, dispositivos metálicos con señalización en sistema braille, en los postes de los carteles indicadores de calles, impuestos y publicidad gráfica que emita la Municipalidad de Paraná. Paso a la Comisión de Hacienda, Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades y Obras Públicas. Expediente 903, proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, por el cual se solicita al DEM la limpieza del área aledaña a los contenedores de residuos, ubicado sobre calle Isabel Hoffman, entre Celia Torrá y Andrés Longo, Jurisdicción, Barrio Loma del Mirador 1. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 904, proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, por el cual se insta al DEM dar pronta respuesta a los pedidos de informe de su autoría. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 905, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, facultando al DEM a efectuar la donación de una hectárea de terreno desglosada de una mayor superficie ubicada en Larra Mendi 2450, para la construcción de la escuela número 78, Intendente Juan Carlos Esparza, derogando las ordenanzas 8725 y 9325. Pasa a la Comisión, consejal Ríaz, tiene la palabra. Sí, para pedir que se unifique con el proyecto que se presentó en Boche en el día de ayer, con referido a este mismo tema. Se unifican ambos y pasan a las mismas comisiones, legislación, ordenamiento urbano y medio ambiente. Expediente 906, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zubiani, creando en el ámbito de la ciudad de Paraná la campaña de concientización sobre acoso sexual callejero. Pasa a la Comisión de Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades y Legislación. Expediente 907, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos linderos a la manzana número 24, ubicada en el predio del ex hipódromo Almafuerte, para ser destinados al uso público como parque central de la ciudad. Pasa a la Comisión de Legislación, Obras Públicas y Hacienda. Expediente 908, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, por el cual se solicita el DEM, realice trabajos de mantención y reparación y o construcción integral de los servicios públicos en zona de avenida Larra Mendi, calles Transversales, a calle Croacia, Croacia Norte, zona Bajada Grande. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 909, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zubiani, eximiendo de la tasa de actuaciones administrativas por rehabilitación comercial municipal, que deben abonar las instituciones gerontológicas o geriátricas estatales, privadas o mixtas, sin fines de lucro, que funcionen dentro del égido de la Municipalidad de Panamá. Pasa a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Legislación. Expediente 910, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, por el cual se solicita el DEM, realice trabajos de mejora en calle Croacia Sur y calles 1096 y 1293 del barrio Cáritas de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 911, proyecto de decreto presentado por la concejal Zubiani, declarando de interés social y cultural la proyección de la película No Me Mates, que narra la historia de Corina Fernández, escrita, dirigida y producida por Gabriel Arbos, a realizarse en la ciudad de Paraná, en Casa de la Costa, el día 27 de septiembre del corriente año. Concejal, tiene la palabra. Sí, es para solicitar el tratamiento sobre tablas, debido a la fecha del evento. Acompaña la moción del tratamiento sobre tablas, la concejal Yárez, la concejal Salazar. Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día de la fecha. Expediente 912, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, por el cual se solicita al DEM haga cumplimentar la ordenanza 77-17, que regula y controla el medio ambiente en zona de bajada grande, asimismo en calle Rondó, entre avenida Uranga y Antonio Crespo. Pasa Comisión de Medio Ambiente y Legislación. Expediente 913, proyecto de decreto presentado por la viceintendente de Paraná, presidente de la HCD, doctora Tienot, declarando de interés del HCD de la Municipalidad de Paraná, la realización de la jornada de actualización en oncología clínica, post-Congreso Europeo Madrid 2017, a desarrollarse los días 5 y 6 de octubre, en instalaciones de la vieja usina de nuestra ciudad. Concejal Fadel tiene la palabra. Sí, señora Presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción, concejal Díaz, concejal Ríos, se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas, se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de la fecha. Expediente 914, proyecto de decreto presentado por la viceintendente de Paraná, presidente de la HCD, doctora Tienot, declarando de interés del HCD de la Municipalidad de Paraná, la realización del primer Congreso Regional de Educación, denominado por mi dignidad como docente, educación en el siglo XXI, a desarrollarse en Paraná los días 5 y 6 de octubre del corriente año, organizado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, seccional Entre Ríos. Concejal Gaitán tiene la palabra. Para pedir el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción, la concejal Salazar, la concejal Llanes, se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 915, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, por el cual se solicita a miembros del órgano de control del sistema integral de transporte urbano de pasajeros creados por ordenanza 9462, comparezcan ante el HCD a fin de informar temas en tratamiento referido a presentaciones realizadas por la empresa concesionaria del servicio. Tiene la palabra el concejal Gainza. Gracias, señora Presidente. Muy buenos días. Solamente algunas aclaraciones con respecto a que es la primera vez en el marco de la nueva vigencia, esta ordenanza del marco regulatorio, en que se va a convocar a los miembros del SITU para exponer los avances y el trabajo que venimos realizando en este órgano de control y monitoreo, que de nuevo es una gran novedad para la ciudad de Paraná y creo que para nosotros también es una buena experiencia que le contemos a los vecinos cuál ha sido nuestro trabajo, un trabajo mancomunado del cual estoy por lo menos orgulloso y contento que hemos realizado junto con representantes de los tres bloques de este Consejo Deliberante, junto a expertos en costos y que de alguna manera lo que nos permite es trabajar no solamente sobre el diagnóstico del transporte de la ciudad de Paraná, sino también sobre algunas de las medidas que se están implementando. En tal sentido, lo que sí, hoy no tenemos la posibilidad de contar con la concejal Sosa en el recinto, pero sí de alguna manera para instrumentar formalmente ese pedido que por ahí detalle dentro de todos los ámbitos o las áreas de lo que estamos discutiendo en el órgano de control, lo he visto en el expediente, cuáles serán los puntos específicos que necesita que rindamos cuentas, no solamente con respecto a los dictámenes que ya venimos emitiendo el libro de actas que están de manera pública a disposición de la ciudadanía, sino específicamente para que en un lapso de por lo menos 15 días o una sesión o dos, podamos preparar esa información y venir con las consultas puntuales que tenga que hacer la concejal, como también abrir la posibilidad a cualquier otro miembro de este Consejo a que realice las preguntas pertinentes. Dentro del mismo esquema, nos gustaría también tener la posibilidad en esa presentación de contarle los avances que estamos haciendo con respecto a la implementación de tarjeta SUBE, me parece que es un gran, le diría, una buena noticia para la ciudad de Paraná, que es la primera en Entre Ríos en convertirse en este sistema, no solamente por el avance tecnológico, sino también por casi 30.000 personas que van a ser beneficiarios de la tarifa social nacional. Así que, obviamente, creo que lo hemos conversado tanto con el concejal Díaz y el concejal Ríos, estamos a disposición para venir al recinto a contar el trabajo nuestro. Y sí, de nuevo, repetir que sea más específica la concejal en qué preguntas quiere hacernos y abrir la posibilidad de que todos los otros concejales puedan hacer lo mismo. Así que, solamente para la desaclaración. Gracias, Presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, justamente lo vamos a pasar a la Comisión de Legislación y Servicios Públicos. Así que las Presidentas podrían en comisión convocar a la autora del proyecto y, digamos, claro, enriquecer el proyecto de comunicación, sin percusión a lo cual, me parece que sería muy interesante la próxima sesión, la voy a convocar para el 26, martes 26 de septiembre, vamos a adelantar unos días porque hay algunos concejales que tienen problemas de agenda y que sería bueno que estemos todos. Quizás en ese momento y en esa ocasión, si se llega a salir de las comisiones donde se trate, podríamos pensar en fijar una fecha y poner a disposición todo el equipo de comunicación para que al estilo de voz y opinión ciudadana, si quieren venir y exponer para que la gente no solamente se entere el vecino de Paraná, sino que el Consejo funcione como esta caja de resonancia sobre lo que está pasando en el SITU. Incluso podrían comentar especialmente los miembros del SITU que van desde parte del Consejo Liberante a rendir esta explicación y después esa información podría ser cargada dentro de los medios de comunicación que tiene el Consejo, sea Twitter, sea por redes o por la página web, para que también el vecino se entere, porque lo que no se comunica no se hace y sería bueno ser una parte también, aparte del Ejecutivo, de enlace. Si les parece bien, las decisiones de ustedes, pero lo mandamos para allá y ustedes nos avisan. De hecho, Presidente, una de las cosas que podríamos hacer, que estamos a disposición, las actas del trabajo que venimos haciendo y los dictámenes son de carácter público, podemos acreditarlos para que estén a disposición en las páginas de Internet del Consejo. Exactamente, yo les sugeriría que si lo quieren hacer, pueden explicarlo acá para poder bajar la información y hay un ícono de transparencia que tiene la página web del Consejo Liberante donde podríamos cargar esas actas que una vez explicadas y entre toda la información que se cargue, tenga una manera mucho más didáctica para el que quiera acceder, especialmente a los medios de comunicación que por ahí quieren ahondar en algún punto, tengan a su disposición toda esa información. Es una idea, tomando lo que usted dijo, la decisión con Berselan que se hace en la comisión y nos proponen y nosotros nos sumamos como para que siga siendo el Consejo un lugar interesante de contralor y de seguimiento de la normativa de transporte que nosotros también hemos participado. Me parece muy buena idea, así que lo celebro y ojalá convoquen rápidamente a las comisiones de servicios públicos y legislación al enriquecimiento del proyecto para que salga la comunicación lo antes posible. Como mecanismo para cerrar y contribuir a esa idea, sería no solamente tener el dictamen en la comisión para ver qué preguntas acreditamos, sino también nos den un margen a nosotros para la próxima reunión, tomar esos temas, responderlos y después poner una fecha intermedia. Sí, Consejal Ríos tiene la palabra. Tendría que señalar que en realidad en el proyecto de comunicación no está debidamente claro, a lo que se refiere es al tema de la actual concesión del servicio de transporte, porque en realidad si uno lee la presentación no se refiere precisamente a la actual concesión, sino a los pliegos de lo que sería una futura concesión del servicio de transporte. Y lo otro que también creo que es preciso explicitar en este proyecto de comunicación es que si se refiere la convocatoria a todos los integrantes del CITU, entiéndase por esto a las 13 personas que lo componen, o si se refiere a quienes tenemos representación parlamentaria en este cuerpo. Bueno, verán cómo lo deciden ustedes hacer, sin perjuicio, de lo cual no necesariamente les di a modo de plantear una idea. No creo que llegamos hasta fin de noviembre, que son las sesiones ordinarias, si ustedes plantearan que sea por perspectiva, o sea, los 13 miembros del CITU hoy hablan 15 minutos, exponen los que hablan sobre costos, 15 minutos los que son representantes de los vecinos, 15 minutos los concejales. Entonces también se puede percibir y comunicar brevemente la perspectiva de cada uno de los que aportan al seguimiento, porque también el vecino, cada uno aprende de una manera diferente y el vecino quizás interpreta más a unos que a otros, y entre todos llega la información. Así que bueno, si lo quisieran hacer así, podríamos proyectar cuántas sesiones nos llevaría que fueran todos los miembros, en caso de ellos querer, los que vengan a comentar e informar sobre el seguimiento. Me parece muy interesante, porque es un servicio muy importante y siempre en crisis, así que me parece muy interesante empezar a innovar en las formas en que se comunica. Así que bueno, se los dejo igual a criterio de ustedes para que lo resuelvan en comisión, desde ya está la disponibilidad. Pasa a la Comisión de Legislación y Servicios Públicos. Expediente 916, proyecto de resolución presentado por la concejal Fadel, por el cual se solicita al DEM el asfaltado o mejorado con brosa calcárea, compactada, a la calle José Eduardo Seri, entre Luis Alberto Ruiz y Rubén Antonio Turi, de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 917, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y cultural el noveno encuentro coral entre Ríos, Canto y Amigos, a realizarse los días 15 y 16 de septiembre, organizado por la Asociación Solidaria para la Tercera Edad, el recreo de nuestra ciudad. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tabla. Acompañan la moción del concejal Cáceres, la concejal Fadel, se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla. Silvanse, por favor, votal. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 918, proyecto de resolución presentado por la concejal Fadel, por el cual se solicita al DEM proceda a la colocación de contenedores de residuos en la jurisdicción de la Comisión Vecinal General Espejo de nuestra ciudad. Pasa la Comisión de Salidos Públicos. Expediente 919, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos. Aquí también se hace la aclaración. Para señalar que este proyecto fue presentado en forma conjunta con la concejal Fadel. Entonces, presentado por el concejal Ríos y la concejal Fadel, por el cual se solicita al DEM proceda al reacondicionamiento, equipamiento de juegos infantiles y areneros en la plaza ubicada en jurisdicción de la Comisión Vecinal Las Piedras de nuestra ciudad. Sí, concejal Fadel tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, le agradezco a mi compañero Enrique Ríos por compartir este proyecto porque los dos estuvimos caminando a la misma zona, entonces él tuvo la generosidad de compartirlo. Me alegro mucho por eso. Para que tomen la... Pasa la Comisión de Obras Públicas. Expediente 920, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, adhiriendo... Adhiriendo... Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, adhiriendo a la ley provincial 10.505, la cual a su vez adhiere a la ley nacional 25.844, que estatuye el día 13 de noviembre como el día del pensamiento nacional, en homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín Jauretche. Pasa a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Legislación. Expediente 921, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos. Sí, concejal tiene la palabra. Ha sido que el proyecto anterior, este proyecto es compartido con la concejal Fadel. Por el concejal Ríos y por la concejal Fadel, por el cual se solicita al DEM proceda a realizar trabajos de limpieza, desmalizado, erradicación de mini basurales, bacheo, reposición de luminarias, etc. en jurisdicción de la Comisión Vecinal Las Piedras de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 923, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos, estableciendo una campaña de concientización vial sobre el uso obligatorio y correcto del casco para conductores y acompañantes de motovehículos y creando el programa vial Vale por un casco. Sí, concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, simplemente para expresar brevemente en qué consiste este proyecto de ordenanza y fundamentar el porqué. Como se sabe, una de las causales de mayores muertes y de consecuencias, consecuelas de gravísimas características es o el no uso del casco o el uso incorrecto del casco para aquellos que conducen motovehículos. El doctor Grieve, a quien nosotros hemos nominado a ciudadano destacado por esta labor incansable que lleva adelante en la prevención fundamentalmente de lo que es la accidentología vial y fundamentalmente en lo que es el uso correcto del casco. Los otros días nos citaba unas cifras alarmantes que tienen que ver con que en los últimos meses ha aumentado la cantidad de accidentes con consecuencias fatales producto de esta situación que tiene que ver con el uso incorrecto del casco o no uso directamente del mismo. En función de eso, entendemos que se viene una etapa del año que es el verano donde a veces se potencializa más el uso de motovehículos o también a veces la deficiencia en el servicio del transporte público de pasajeros o los grandes costos que significan las erogaciones hace que ciudadanos recurran a este tipo de vehículos como alternativa sin medir a veces las consecuencias o la gravedad de las consecuencias que eso les puede ocasionar en caso de ocurrir un accidente. En función de eso, entendiendo que hay una legislación en la Municipalidad de Penalidad clara con respecto a la penalización, pero que tal vez sería necesario complementarla con otras normativas que tiendan en primer lugar a generar la conciencia, la concientización en el uso correcto del casco. Creo que tenemos las herramientas institucionales como para poder realizar una campaña en este sentido y habiendo cotejado experiencias de otras municipalidades con las mismas características que la nuestra, es que se prevé una posibilidad que se ha implementado y que ha tenido un buen éxito en otros municipios, que es el vale por un casco. Es decir, que la sanción no tenga solamente un hecho recaudatorio, sino que también sea correctivo que se recuerda a que aquellas personas que por primera vez incurren en una multa por falta de casco, se le pueda perdonar, si sería la palabra, canjear la multa, esta multa originaria por el no uso del casco con una factura a su nombre que detalle que ha comprado un casco, entonces se le perdonaría esta multa en función de que ha cumplimentado a lo efecto de que esta persona realmente recurra y compra un casco. Porque qué sucede, a veces se penaliza y se lo obliga a que lleve un casco, entonces la persona va, le pide a un vecino un casco, retira la moto o paga la multa y después no lo vuelve a usar. Creo que sería una... Es como una exención de pago de la multa en el caso de que acredite que compre un casco nuevo. Sería una medida correctiva y a la vez estaría permitiendo por lo menos ir subsanando este problema que vuelvo a decir, se están exponencialmente, creo que se está planteando un problema de suma gravedad, porque a veces las conductas tienden a naturalizarse, que es lo que no queremos, entonces creo que es necesario que inmediatamente tomemos por lo menos estas medidas que entiendo van a venir a solucionar o por lo menos a generar un espacio de conciencia y entiendo que la accidentología vial se debe trabajar a fondo como se ha hecho en todos los sectores, pero fundamentalmente con la toma de conciencia sobre los peligros y las consecuencias que ocasionan este tipo de conducta que a veces están naturalizadas y no se conoce realmente qué es lo que sucede cuando se incurren estas faltas. Nada más, señor presidente. Muy bien, parece muy bien. Bueno, pasa a la Comisión de Servicios Públicos, de Legislación y también a la Comisión de Hacienda por los dos en términos recaudatorios para estar considerando el impacto. Expediente 924. Pedido de informe presentado por el Consejal Ríos solicitando al DEM indique sobre la situación de las empresas prestatarias del servicio de remises de nuestra ciudad de Paraná. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, tal cual lo manifestara en la reunión parlamentaria. En realidad hay un proyecto, un pedido de informe con estas mismas características presentadas en el periodo legislativo del año pasado. Hasta el momento no hemos tenido contestación y en función de un proyecto de ordenanza que se presentara al Ejecutivo en la sesión anterior que después fue retirado, donde hacía por lo menos mención algunas situaciones irregulares que se daban dentro de lo que es la prestación del servicio de remises en la ciudad de Paraná. Es que reiteramos incorporándole otro tipo de preguntas adecuadas a esta nueva circunstancia que se manifestaba desde el Ejecutivo Municipal, es que reiteramos este pedido de informe. Necesito tres apoyos. Consejal Díaz, Consejal Fadel, Consejal Cáceres, se cursa. Expediente 926, proyecto de ordenanza presentado por el Consejal Ríos, creando el programa municipal de capacitación vecinalista en el ámbito de nuestra ciudad de Paraná. Pasa a la Comisión de Legislación, Cultura y Hacienda. Tiene costo. Expediente 927, proyecto de ordenanza presentado por el Consejal Ríos, declarando en el ámbito de la ciudad de Paraná patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda a la lengua de señas argentina. Pasa a la Comisión de Equidad de Género y Igualdad de Oportunidades, a la Comisión de Legislación y a la de Cultura. Expediente 928, proyecto de resolución presentado por el Consejal Ríos, por el cual se solicita al DEM, realice el asfaltado de calles, Nazario Medrano, Pascual Greca y Amanda Más, de Comisión Vecinal, Juan Báez. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Habíamos terminado el proyecto, retomamos lo que sería el momento de los proyectos sin boche. Consejal Gainza tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. En esta oportunidad para presentar un proyecto en boche, donde el bloque Cambiemos, en conjunto con el Frente Renovador 1, lo que hacemos es presentar la solicitud de exención impositiva para la fiesta de disfraces, la misma forma que lo hicimos el año pasado. Hay un proyecto que ya está en comisión, lo hablamos con la gente en comisiones, prefiere por la proximidad de la fiesta y también lo hablamos con la FIP, de que tratemos de presentar un proyecto nuevo en boche y social tratamiento sobre tablas el día de hoy para que pueda salir la promulgación antes del momento de la fiesta. Y está acompañado por los mismos argumentos del año pasado. En vez de que se haga en Coña Avellaneda, que no tienen impuestos allá, que se haga en Paraná, promover obviamente el impacto que tiene en toda la ciudad, la promoción turística y lo que genera la fiesta. Y en este sentido, no solamente solicitar el ingreso del temario del proyecto en boche, sino también solicitar el tratamiento sobre tablas en el día de hoy. En esto... Bueno, para el ingreso del temario necesito 7 votos. Si sirvan, por favor, votar los concejales. Tratamiento sobre tablas, necesito 8 votos. Se ingresa el temario y pasa el orden del día de hoy. Estamos con los machetes porque nos cambiaron los números con las ausencias. Concejal Acevedo tiene la palabra. ¿Se calla? Bueno, buenos días. Es para presentar dos proyectos de decreto para que el Consejo establezca... Que se declare como interés educativo, cultural, a la jornada por la protección de los ríos, por la libertad de los ríos. Esto es una jornada que se va a realizar el día 25 de septiembre. Por lo tanto, es por eso que solicito que se trate en tablas el día de hoy. Bueno, esto es un grupo de gente que viene a la ciudad a concientizar a todos aquellos que están preocupados por el cuidado del agua y especialmente por los ríos. Así que esto sería una de las cosas. El segundo de los... Son dos proyectos. Sí. Paso a votar el primero, ¿le parece bien? No, dale. También es una declaración de interés el segundo, concejal. El segundo también es una declaración de interés. Ah, entonces los votamos a los dos juntos. Y el segundo es una charla que se va a hacer el 23 de septiembre en la Sala Mayo que vamos a contar con la presencia de Jimena Arduiz. Jimena Arduiz es la mamá de María de los Ángeles Rawson. Creo que en la memoria de todo está ese hecho tan lamentable que creo que fue un sentimiento de todo el país lo que hemos sufrido con lo que sucedió ese día. Bueno, su mamá, como suele suceder en estos casos y por gracia de Dios, ha elegido en vez de odiar o maldecir a quienes han hecho semejante hecho, ha salido a ayudarnos a todos a nosotros a orientarnos cómo poder cuidarnos de todas estas cosas, especialmente por los chicos. Así que, bueno, aparte de que lo declaremos de interés educativo, también los invito para que participen de esta charla de debate que tiene como nombre mi hija, mi maestra. Estos serían los dos proyectos. Bueno, se pone en consideración del cuerpo las dos cuestiones, el ingreso al temario y el trámite sobre tabla, se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Pasan al orden del día de hoy. Consejero Hernández tiene la palabra. Buen día. Bueno, la intención es presentar un proyecto de decreto declarando deportista destacada de Paraná, a la señorita Sandra Lorena Verón, representante de las artes marciales. Si bien en el pasado fue representante de la Selección Argentina de Karate, en el mes de julio obtuvo el título sudamericano en la ciudad de Córdoba y este fin de semana pasado obtuvo el título argentino en Rosario. Por ese motivo, bueno, presento este proyecto. Muy bien, felicitaciones. Se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas o... Ah, no, es persona destacada, me dijo, tiene que pasar sí o sí a la Comisión de Cultura. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa a la Comisión de Cultura. Otro proyecto in Boche. Quedamos terminados. Bueno, damos por terminada la presentación del proyecto sin Boche y pasamos a el... Proyectos con plazo vencido. Proyectos con plazo vencido. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento del régimen interno de la HCD con plazo vencido de 60 días. Proyectos con plazo vencido a la Comisión de Cultura. Primero... Consejal Fadel tiene la palabra. Sí, señora Presidente, para solicitar la prórroga de los tres expedientes y la omisión de su lectura. Acompañé a la moción el Consejal Salazar y el Consejal Gainza se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y prórroga de los tres expedientes. Se aprueba por unanimidad... Por favor, si me hace votar, no alcance a ver. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasarían entonces a prórroga los expedientes 440-2017, 456-2017 y 467-2017. Proyectos archivados con plazo vencido de 60 días. Según artículo 67 del reglamento interno para la HCD. Ya están archivados estos, con lo cual solo se comunica. Proyecto de resolución presentado por la Consejal Sosa, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un relevamiento de personas electrodependientes de la Ciudad de Paraná, expediente 371. Proyecto de resolución presentado por el Consejal Ríos, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal de cumplimiento a la resolución 104-2016, aprobada por unanimidad del HCD el 17 de noviembre de 2016, a través de la cual se solicita realice mantenimientos y mejoras en calle Elisandro de la Torre y Avenida de las Américas y al loteo Los Cedros de nuestra ciudad, expediente 453. Y proyecto de resolución presentado por el Consejal Ríos, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal, procede a realizar un relevamiento del Estado en que se encuentran las rampas de circulación para personas con movilidad reducida, conforme ordenanza 8088, expediente 464. Todos esos ya están archivados. Bueno, les comento, concejales, son 12. Para votar, 2 tercios serían 8, mayoría 7. En deudamiento necesitan 8 votos. Porque se vota por los miembros del cuerpo, no de los presentes. Comisión de Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades y de Salud Pública, expediente 728. Proyecto de ordenanza presentado por la Conseja de Llanes, declarando a los espacios sanitarios de salud libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Ah, perdón, sí. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Tiene la palabra la Conseja Llanes. Para emocionar la omisión de lectura. Tiene dos artículos nomás. Si les parece bien, nos leemos. Bueno. Por ahí cuando son más. Perfecto. Sí. Si les parece bien, no hay problema. Artículo primero. Declárese espacios libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género a los ámbitos de los centros de salud municipales, postas sanitarias y demás dependencias de la subsecretaría de salud y o la que en un futuro la reemplace, tendiendo a la concientización y erradicación de la discriminación por el solo hecho de tener una determinada orientación sexual e identidad de género, donde todos y todas podamos acceder sin ser vulnerados o vulneradas, fortaleciendo así la calidad del servicio de salud que intervienen en la atención primaria de salud de la Municipalidad de Paraná. Se pone en consideración del cuerpo, en particular el artículo primero. Se aprueba por, si va a se votar, por favor, unanimidad de los presentes. Artículo segundo, de forma. Queda por sancionada la ordenanza declarando los espacios sanitarios de salud libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Muy bien. Comisiones de legislación e interpretación y de equidad de género e igualdad de oportunidades, orden del día 218, expediente 634, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, solicitando al DEM por los medios que corresponda de amplia difusión a las disposiciones resueltas por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la Secretaría Electoral Nacional para facilitar la accesibilidad de las y los votantes en el próximo calendario electoral. Se pone en consideración del cuerpo el proyecto de resolución. Se aprueba por, consejera Alcevido, se aprueba por unanimidad de los presentes. Orden del día 219, expediente 64, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zubiani, creando en el ámbito de la Ciudad de Paraná el Instituto Municipal de la Mujer para el estudio, investigación y diseño de políticas públicas en temática de género. ¿Hay modificaciones en la comisión? ¿Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza? Se aprueba por mayoría especial. ¿Se pone en consideración del cuerpo en particular? ¿Sí, concejal Gaintán tiene...? ¿Quiere pedirlo? ¿No? ¿Tiene nueve artículos? Voy a dar lectura al articulado propuesto por el dictamen de comisión que contiene nueve artículos. El proyecto original constaba de ocho. Artículo primero. Créase en el ámbito de la Ciudad de Paraná el Instituto Municipal de la Mujer para el estudio, investigación y diseño de políticas públicas en temáticas de género. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero. Se aprueba por mayoría dos tercios. Artículo segundo. El Instituto Municipal de la Mujer tendrá el carácter de órgano colegiado de consulta, participación y seguimiento. Sus resoluciones tendrán el carácter de no vinculantes. Se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo. Se aprueba por dos tercios. Artículo tercero. El Instituto Municipal de la Mujer tendrá su cargo. A. El desarrollo de programas, proyectos, investigaciones, organización de jornadas y toda otra actividad referida a temas como derechos humanos de las mujeres, salud sexual y reproductiva, mujer y trabajo, acceso a la educación, violencia de género, adulta mayor, entre otros. Se pone en consideración del cuerpo el artículo tercero. Se aprueba por dos tercios de los presentes. Sigue el artículo. Era A. B. Acciones concretas en la comunidad a través de charlas, difusión, campañas, cartelería y material impreso, tendientes a ser visible y generar conciencia sobre la necesidad de reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y de la vida sin violencia entre los géneros. C. Capacitación de mujeres para el pleno conocimiento de sus derechos. D. Articulación con organismos provinciales, nacionales e internacionales para el intercambio y enriquecimiento. Asimismo, con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática. E. Crear y consolidar un sistema de participación que refuerce el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos proclamados en el artículo 17 de la Constitución Provincial. F. Impulsar la perspectiva de género en la implementación de políticas y acciones públicas en el ámbito de la municipalidad. G. Promoción de normativas locales favorables a la condición de las mujeres en Paraná. H. Realizar el seguimiento de la aplicación de la legislación nacional provincial y municipal existente en la materia. Se pone en consideración del cuerpo del artículo citado. Se aprueba por dos tercios de los presentes. Artículo cuarto. El Instituto Municipal de la Mujer dependerá de la Subsecretaría de la Mujer dependiente de la Secretaría General y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por dos tercios de los presentes. Artículo quinto. Serán convocados a formar parte del Instituto los profesionales especialistas y personalidades de ámbito académico, social, jurídico, locales y nacionales con amplia y reconocida trayectoria con perspectiva de género y representantes de organizaciones de la sociedad civil interesadas en analizar y aportar información sobre la violencia hacia las mujeres en la ciudad, quienes se desempeñarán ad honorem. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por dos tercios de los presentes. Artículo 6. El Instituto Municipal de la Mujer será presidido por la titular subsecretaria de la Mujer y los restantes cargos serán establecidos según su reglamento interno. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por dos tercios de los presentes. Artículo 7. El Instituto Municipal de la Mujer se regirá conforme a su reglamento interno el que deberá ser elaborado por la subsecretaria de la Mujer. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por dos tercios de los presentes. Artículo 8. Deróguese toda otra disposición en contrario. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por dos tercios de los presentes. Artículo 9. De forma. Queda por sancionar la ordenanza que crea en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el Instituto Municipal de la Mujer para el estudio, investigación y diseño de políticas públicas en temática de género. Comisiones de Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades y de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. Ordena el día 220. Expediente 593. Proyecto de Ordenanza. Inboche. Presentado por la concejal Zubiani. Denominando Petrona Rosende a la calle pública 1576. ubicada en la ciudad de Paraná, cuna de la Confederación. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por consejera Cantán una unidad de los presentes. ¿Cuántos artículos tiene? Cuatro. Se pone en consideración del cuerpo articular. Artículo primero. Desígnese con el nombre de Petrona Rosende a la calle pública número 1576 ubicada en la ciudad de Paraná, cuna de la Confederación. Se pone en consideración del cuerpo. Se hace votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo segundo. Colóquese el correspondiente cartel nomenclador con la nueva señalización en cantidad suficiente para recorrer la geografía de la traza de la calle. Se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo tercero. Infórmese a los órganos pertinentes a los fines del reordenamiento. Se pone en consideración del cuerpo el artículo tercero. Por favor, se hace votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo cuarto de forma. Queda sancionada la ordenanza que establece a la calle pública 1574 el nombre de... 1576 el nombre de Petrona Rosende. Orden del día 221, expediente 596. Proyecto de ordenanza Inboche presentado por la consejera Zubiani designando Elisa Bacchofén a la calle pública 1574 ubicada en la ciudad de Paraná, cuna de la Confederación. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Desígnese con el nombre de Elisa Bacchofén a la calle pública número 1574 ubicada en la ciudad de Paraná, cuna de la Confederación. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo segundo. Colóquese el correspondiente cartel nomenclador con la nueva señalización en cantidad suficiente para recorrer la geografía de la traza de la calle. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo tercero. Infórmese a los órganos pertinentes a los fines del reordenamiento. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo cuarto. De forma. Queda por sancionar la ordenanza que establece la calle pública 1574 con nombre de Elisa Bacchofén. Comisiones de legislación e interpretación y de medio ambiente. Orden del día 222. Expediente HCD 617. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Llanes. Regulando y conformando el funcionamiento del comité de cuenca para el arroyo de la santiagueña de nuestra ciudad. Consejal Llanes tiene la palabra. Gracias señora Presidente. Y es para informar y hacer un pedido a los compañeros de banca que dicho proyecto surge en relación a la voz ciudadana que hemos tenido con la gente de la santiagueña y que ha estado reunido al comité de cuenca el cual me arrojó un trabajo arduo que han hecho el cual queríamos tratar de ver la posibilidad de volver este proyecto a comisión para poder enriquecerlo con este trabajo que no es menor sino que realmente abarca todos los arroyos de Paraná. Así que realmente queremos trabajar en este proyecto para que sea superador y pedir el regreso a comisión. ¿Puede emocionar la vuelta a comisión? Sí, para emocionar la vuelta a comisión. Acompañan la moción de la concejal César y el concejal Hernández. Se pone en consideración del cuerpo la vuelta a comisión del expediente mencionado. Por favor, se me va a aceptar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Vuelve a la comisión. ¿De medio ambiente o de las dos? ¿De medio ambiente? Legislación e interpretación. Comisión de Salud Pública, orden del día 223, expediente 618. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz. Creando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná una campaña de información y concientización sobre la importancia de la donación de médula ósea o células progenitoras hematopéxicas. Células madre. ¿Hematopéxicas en el cero? Hematopéxicas. Ah, hematopéxicas no podía ser. No, hematopéxicas no era. ¿Hematopéxicas? Claro. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se díganse por favor votar. Concejal Salazar, Gaitán, concejales, se aprueba por unanimidad de los presentes. Se pone en consideración del cuerpo en particular. El proyecto de la Comisión de Salud Pública propone modificaciones en el artículo sexto. Así que cuando lea va a estar incluida dicha modificación. Artículo primero. Creas en el ámbito de la Municipalidad de Paraná una campaña de información y concientización sobre la importancia de la donación de médula ósea o células progenitoras hematopéxicas. Más conocidas como células madres. ¿Pero son hematopéxicas? Volvemos a lo mismo, ¿no es hematopéxicas? Hematopopéxicas. 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 Hematopopéxicas, ahora sabés. Consultame por eso. Perdón. Creas en el ámbito de la Municipalidad de Paraná una campaña de información y concientización sobre la importancia de la donación de médula ósea o células progenitoras hematopopéxicas. Más conocidas como células madres. Muy bien. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero. Por favor, si va a votar. Concejales, se aprueba por un nivel de los presentes. Artículo segundo. La campaña se hará de manera anual y tendrá como objetivos A. Realizar campañas educativas con el fin de promover y difundir a la población sobre la importancia de la donación de células progenitoras hematopoyéticas. CPH para trasplantes de enfermedades hematológicas como leucemia, anemia plástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficit inmunológicos. B. Transmitir la importancia de la donación incentivando la solidaridad y eliminando temores basados en la desinformación. C. Contribuir a encontrar potenciales donantes para trasplantes de CPH de fortalecer las estrategias de educación para la salud. ¿Se pone a consideración del cuerpo el artículo 2? ¿Esto es? Las células madres. Saben que, ya viendo esto y comentándolo, ustedes saben que yo tengo un hijo a los 40 años. Y es muy interesante que quizás ustedes lo pudieran hacer hablando de esto. Tengo una amiga muy cercana que estudió en Holanda y me contaba, nosotros queríamos con mi marido guardar células madres y nos contaba que el hospital Garrahan tiene un banco muy interesante en el cual la conveniencia de la reserva de células madres no significa compatibilidad. Que sea un hijo nuestro no significa que la utilidad a futuro, la reserva de células, le va a servir a nuestro propio hijo, le puede servir a cualquiera. Es exactamente igual que los dos órganos, por decir una manera. Por lo tanto, el Garrahan tiene gratuitamente un banco que cuando se necesitan, conforme la compatibilidad, se puede usar, es público, no tiene costo para la gente. El tema es que los hospitales de la ciudad de Paraná no tienen convenio con el Garrahan. Por eso, de la cantidad de partos que hay diariamente, por ejemplo, en esta ciudad o en cualquier lugar de Entre Ríos, hospital público de Entre Ríos, todas las madres que quisieran donar esas células no podrían hacerlo porque no hay convenio. ¿Por qué el convenio es importante? Porque tiene un costo la remisión para mantener la cadena de frío a Buenos Aires y la reserva allá. Entonces, en ese convenio se podría establecer el costo y toda la riqueza en términos de células madres que tiene la ciudad, podría el día de mañana volver en compatibilidades, en términos de ampliación de compatibilidades. Lo comento como algo que puede llegar a ser complementario a este proyecto, que sería un proyecto de comunicación, quizás, al Poder Ejecutivo Provincial, para que realice los convenios con el Hospital Garrahan a los fines de posibilitar la donación de células madres por todas aquellas mujeres que tengan hijos en hospitales públicos de la ciudad o de la provincia para su remisión a este Banco General. Que vuelvo a repetir que es muy interesante porque no tiene costo y es mucho más útil que las empresas privadas. Sí, consejero Gantan. ¿Para hacer una acotación? Acá cada vez que hay un parto ofrecen ese servicio. Ahora no sé si será privado. Empresas privadas, que no es que está mal, pero lo que claramente me comentaba esta genetista es que no necesariamente si vos guardas las células madres de tu hijo, el día de mañana va a ser compatible con tus otros hijos para poder resolver un problema genético o de salud que puedan llegar a tener tu propia herencia. En cambio, lo que tiene el Garrahan es que vos donás y en esa universalidad le puede servir a todos, porque es un banco común, universal. Y bueno, esto es algo que recién arranca, o sea que sería muy bueno que desde el Estado complementar esto para mí. Es una idea con el proyecto de comunicación al Ejecutivo Provincial, que es el titular, digamos, de la firma, los fines de convenios con el Garrahan, para poder proveer para aquellas mujeres que quisieran donar o familias que quisieran donar las células madres en el momento de su parto. ¿Se pone en consideración el artículo 2? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo 3º. ¿Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Secretaría de Desarrollo Social o quien en el futuro la reemplace, quien tendrá la función de organizar, planificar y ejecutar dicha campaña? Se pone en consideración el artículo 3º. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo 4º. Establecese la obligatoriedad de colocar en lugares visibles de todos los centros de salud municipales, folletería y un cartel o afiche informativo sobre la donación de células progenitoras hematopoyéticas, CPH. Ya tenés una palabra para el ahorcado. ¿Se pone en consideración el cuerpo? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo 5º. El personal de los centros de salud municipales, como también las direcciones y subdirecciones que abarquen el área de salud dentro de la municipalidad de la parenada, serán capacitadas para brindar información y concientización con el fin de promover la donación de células progenitoras hematopoyéticas, CPH. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Vuelvo a retirar porque justamente ese artículo, si yo, aunque quisiera donar, no tengo a dónde, porque no tengo dónde reservar esas cédulas. O sea, le digo porque a mí me hubiera gustado, me tenía tercer hijo y no tenía cómo. Vamos a tener que complementarlo. Artículo 6º. Propuesto por la Comisión de Salud Pública. Artículo 6º. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias y convenios pertinentes para el cumplimiento de la presente ordenanza. El que tiene la firma, perdón, en verdad es el gobernador, porque esa lupo depende del gobernador. Salvo que fueran en dispensarios, donde hubiera el día de mañana partos, entonces ahí sí, pero mientras Salud Pública Municipal no participe en partos, no va a tener. Pero no está de más dejarlo. Nunca se sabe. La idea es que el día de mañana, si la municipalidad se encarga de salud, qué sé yo, está. Sí, concejal Llanes. Este artículo está en relación al tema de la concientización, de la parte presupuestaria en relación a la campaña de por sí de la concientización, nada más. Se pone en consideración del cuerpo el artículo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo séptimo. El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará a la presente ordenanza en un plazo no mayor a los 90 días de su promulgación a los efectos de su correcta aplicación. Se pone en consideración del cuerpo. Vuelvo a repetir esto porque no quiero que quede, claro, el Intendente con una carga que no puede cumplir. O sea, lo quiero decir para que estén conscientes de lo que estamos votando. Por más de que él quisiera y viniera una cola tremenda en salud pública para decir que el Intendente está incumpliendo con la ordenanza porque no está generando el espacio, la gente no puede donar porque no tendría, tendrían que pagar la... Sí, concejal. Sí, para su tranquilidad, que ese tranquila ya tome nota y vamos a trabajar con el concejal Díaz, si él está de acuerdo, va a ser esta ejecución, digamos, necesaria de la comunicación y ver si se puede hacer algún tipo de aporte. ¿Por cómo está redactado el ordenanza? Porque le carga el deber al Departamento Ejecutivo Municipal. Este artículo. O sea, en general estaba bien, pero acá carga el deber al Departamento Ejecutivo Municipal. algo que en la actualidad no puede hacer. La votación es de ustedes, lo digo como sugerencia. No, no, está bien. Se pone en consideración del cuerpo el artículo séptimo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo octavo, de forma. Queda por sancionada la ordenanza que establece un programa de capacitación y concientización ciudadana en la donación de Células Madres. Comisión de Cultura y Educación, Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades y de Salud Pública. Orden del día 224, expediente 367. Proyecto de ordenanza presentado por el fiscal Díaz, creando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná un programa de capacitación y concientización ciudadana. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se pone en consideración en general el proyecto de ordenanza. Por favor, se aprueba por unanimidad de los presentes. Sí, se pone en consideración del cuerpo en particular. El proyecto de ordenanza contiene 11 artículos y las comisiones proponen la modificación del artículo octavo. Por favor, silencio. Concejal Díaz tiene la palabra. Sí, solicitaba la omisión de la lectura de los artículos solamente en el numerado y en el caso del artículo 8, que fue la modificación. Acompañan la moción de omisión de lectura. La concejal Fadera y el concejal Cáceres. Se pone en consideración del cuerpo el pedido de omisión de lectura del articulado, salvo el modificado en comisión. Se aprueba por concejales, se van a votar por unanimidad de los presentes. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Concejales, por favor, sigan a votar. Se aprueba. Artículo segundo. Se van a votar, por favor, se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Si van a votar, se aprueba por concejal Acevedo, unanimidad. Artículo cuarto. Se pone en consideración, se aprueba por unanimidad. Artículo quinto. Se pone en consideración, se aprueba por unanimidad. Artículo sexto. Se pone en consideración y se aprueba por unanimidad. Artículo séptimo. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Artículo 8º, propuesto por la Comisión. El programa se realizará de manera alterna en salones vecinales y o espacios físicos aptos con autorización de sus respectivas autoridades para llevar a cabo dichas actividades de concientización ciudadana y podrán asistir personas de los diferentes barrios de la ciudad. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 8º, se aprueba por unanimidad. Artículo 9º. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Artículo 10º. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Artículo 11º, de forma. Queda por sancionar la ordenanza que crea el programa de capacitación y concientización ciudadana en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Pasamos a las tablas. En primer término voy a dar lectura a las tres actuaciones de comunicaciones oficiales que fueron reservadas para su tratamiento. expediente 922-2017, proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo, mediante el cual se aprueba el acuerdo marco firmado entre la Municipalidad de Paraná y ENERSA dentro del programa provincial Mi Ciudad LED. Concejal Zuliani. Sí, este expediente se pidió el tratamiento sobre tablas, específicamente teniendo en cuenta algunas de las cláusulas convenidas entre la empresa ENERSA y el presidente municipal. Claramente este acuerdo de programa provincial Mi Ciudad LED, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los espacios públicos, optimizando el uso de redes y eficiencia energética de las luminarias destinadas al alumbrado público en los ejidos municipales de aquellos municipios que adhieran al programa. En la cláusula, primera, última parte, dice claramente que el presidente municipal debe gestionar la ratificación y autorización del Consejo Deliberante para la ejecución y cumplimiento del acuerdo dentro de los 30 días de suscripto al convenio. Y en la cláusula quinta, también, dice que el municipio debe remitir a ENERSA previo a la entrega de las lámparas LED mencionadas en las cláusulas anteriores y dentro del término de 30 días de la firma del presente, el instrumento jurídico correspondiente, que es la ordenanza por la cual el Consejo Deliberante apruebe y homologue el presente convenio y autorice a la afectación de los recursos económicos mencionados en la cláusula segunda. No fue porque sí que se pidió las tablas, sino que acá el presidente municipal asumió un compromiso para poder mejorar toda la iluminaria e instalar LED en distintos lugares del municipio, donde también se estipula cuáles van a ser los pagos, la forma de pagos, la cantidad de cuotas y la cantidad de lámparas que tiene que proveer. El tratamiento sobre tabla tenía esa urgencia específica, sobre todo para empezar a trabajar en la ciudad de Paraná en el cambio de estas lámparas. ¿Se pone en consideración del cuerpo en general? ¿Se da prueba por unanimidad? ¿Se pone en consideración del cuerpo en particular? El proyecto de ordenanza consta de tres artículos. Artículo primero. Primero, apruebase en todas sus partes el acuerdo específico en ERSA Municipalidad de Paraná, programa Mi Ciudad LED, suscripto el 23 de agosto de 2017 entre la Municipalidad de Paraná y Energía de Entre Ríos, S.A., en ERSA, que se adjunta como anexo 1 y forma parte de la presente ordenanza. ¿Se pone en consideración del cuerpo en el artículo primero? ¿Se aprueba por unanimidad? Artículo segundo. Autorícese la afectación de los recursos económicos necesarios que se mencionan en la cláusula segunda del acuerdo específico en ERSA Municipalidad de Paraná, programa Mi Ciudad LED, para dar cumplimiento a las prestaciones económicas a cargo de la Municipalidad de Paraná. Se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo, se aprueba por unanimidad. Artículo tercero, de forma. Queda por sancionar la ordenanza que habilita, dentro de ingresos de la Ciudad Municipalidad de Paraná, el programa provincial Mi Ciudad LED. Expediente 925-2017. Proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, por el cual se aprueba el convenio de reciprocidad y concesión entre la Municipalidad de Paraná y el Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos, para la creación y explotación del cementerio municipal. Se pone en consideración del cuerpo en general... ¿Usted quiere hablar? ¿Está pidiendo la palabra? Tiene la palabra la concejal, su diario. Sí, ayer que estuvimos en el Club Paracao hubiese sido interesante poder comentar respecto de este proyecto que no solamente es la concesión administrativa para la concreción, comercialización y explotación del nuevo cementerio Parque Municipal a favor del IAPSER por 30 años, sino que también este convenio implica mejoras para la zona donde se encuentra enclavado el cementerio que es cercano a la zona del barrio Paracao, del Club Paracao. Específicamente en la cláusula quinta, dice que se tiene que realizar, la Municipalidad de Paraná tiene que realizar la mano de obra, materiales, equipos necesarios para la pavimentación y partización de calles Moisés, Levenson, entre calle Pública 832 y Padre Pascual Uva, y Padre Pascual Uva entre Levenson y General Espejo. Y la reconstrucción de una alcantarilla de calle Levenson compuesta por un caño de chapo ondulado. La Municipalidad de Paraná tiene 6 meses para realizar estos trabajos contados desde la aprobación del Consejo Deliberante de esta ordenanza. Específicamente se prevé que el Instituto del Seguro hace un desembolso de 10 millones y el primer desembolso es de un 30% a partir de que el Consejo Deliberante apruebe esta ordenanza. Y por último, una cláusula, la décima tercera, dice que después de que el Consejo Deliberante haga la homologación de este convenio, será refrendado por el Gobernador de la provincia. O sea, para que todas estas obras se puedan realizar en esa zona y comience la concesión administrativa, era necesario que se aprobara esta ordenanza de ratificación. Y estuvimos hablando también con los compañeros del Frente para la Victoria respecto de un agregado de una cláusula que el Consejal Ríos iba a proponer. ¿En este? No, en el otro. Ah, no. Y en este expediente vamos a proponer que se agregue un artículo más, que es la eximisión del pago de todas las tasas municipales que graban a los inmuebles identificados en el artículo 2. Porque claramente el convenio en la cláusula décima dice que tanto la municipalidad como el gobierno de la provincia de Entre Ríos se comprometen a otorgar las exenciones de impuesto y tasa que pudieran pesar sobre los inmuebles a fin de volver económicamente funcional el objeto del presente convenio. Así que es necesario hacer un corrimiento del artículo, agregar el artículo 4, cuarto que acabo de leer y hacer el corrimiento. Lo mociono para que sea incorporado. Cuando le corresponda lo puede decir. Cuando corresponda el orden de vayamos votando. La consideración vamos a leer en particular. Sí, consejera González. Ah, perdón. Ya votamos en general. Ahora votamos en particular. Voy a dar lectura al proyecto de ordenanza que contiene un total de 5 artículos y de acuerdo a lo mencionado por la consejera subvenida en el momento del tratamiento se incorporaría un nuevo artículo cuarto produciéndose el corrimiento quedando un total de 6 artículos. Artículo primero. Ratifíquese el convenio de reciprocidad y concesión para la creación y explotación del cementerio Parque Municipal de Paraná, celebrado por la Municipalidad de Paraná y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, suscripto a los 17 días del mes de agosto de 2017. Se pone en consideración del cuerpo el artículo primero. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo segundo. Segundo. Apruebe el otorgamiento de la concesión de los inmuebles que se ubican en este municipio de Paraná, área complementaria, distrito CEU, sección 12, grupo 116, manzana 1 y se identifican de la siguiente manera. Lote 1, plano de mensura número 8.097, superficie 17.100 metros cuadrados que se encuentra inscrito en el registro público de Paraná, bajo matrícula número 112.339, sección dominio urbano, lote número 2, plano de mensura número 8.066, remanente, superficie 26.371, con 17 metros cuadrados, que se encuentra inscrito en el registro público de Paraná, bajo matrícula 112.338, sección dominio urbano. Lote número 3, plano de mensura número 95.644, superficie 16.906 metros cuadrados, que se encuentra inscrito en el registro público de Paraná, bajo matrícula 134.024, sección dominio urbano. Lote número 4, plano de mensura número 95.643, superficie 16.906 metros cuadrados, que se encuentra inscrito en el registro público de Paraná, bajo matrícula número 134.027, sección dominio urbano. Lote número 5, plano de mensura número 95.642, superficie 16.906 metros cuadrados, que se encuentra inscrito en el registro público de Paraná, bajo matrícula 134.031, sección dominio urbano. Superficie total, 94.189 metros con 17. Domicilio parcelario, Padre Pascual Uba, número 544, partida municipal número 53.607 barra 8. Destino, espacio de reserva municipal, subdestino 22, destinado futuro cementerio. Por el término de 30 años, a partir de la firma del convenio. Sírvanse a votar entonces de particular el artículo 2. Consejal Ríos, se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo 3. Tercero, apruebe ser la ejecución de las obras de pavimentación de las calles Levenson y Padre Pascual Uba, y la reconstrucción de la alcantariza existente, conforme se establece en el convenio y su anexo. Sí, vamos a votar el artículo 3. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Sí, concejal Zubiani tiene la palabra para proporcionar la modificación en particular. Sí, era hacer el agregado del artículo 4, el cuarto que lo voy a expresar ahora, y el corrimiento del 5 y del 6. Quedaría exímase del pago de todas las tasas municipales que graban a los inmuebles identificados en el artículo 2. Muy bien, entonces ese sería el nuevo artículo 4, distinto al que tienen ustedes en el texto. Los invito nuevamente a votar en particular. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ahora sí, entonces el cuarto pasa al quinto y lo pasamos a leer. Artículo quinto, anterior, cuarto en el proyecto original. Adjúntese como anexo el convenio de reciprocidad y concesión suscripto entre las partes que pasa a formar parte integrante de la presente. Sí, los invito a votar en particular. Se aprueba por unanimidad. Artículo sexto, anterior, quinto en el proyecto original, de forma. Queda por aprobado entonces el artículo remitido por el Poder Ejecutivo. El proyecto, perdón. Número 12 del Poder Ejecutivo, por el cual se apruebe el convenio de reciprocidad y concesión entre Municipalidad de Paraná e Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos para la creación y explotación del cementerio municipal, expediente 25.946. Pasamos al próximo proyecto entonces. Expediente 933 del 2017. Proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando al mismo a concretar operaciones de crédito y o financiamiento con el superior gobierno de la provincia de Entre Ríos. Sí, consejero González tiene la palabra. Sí, señor presidente. Para también detallar de alguna manera lo que vamos a meter a votación. Es bueno conocer un poco el contexto, la provincia en una reformulación de su deuda y tratando de aplanar tasas que en su momento debió tomar y que eran muy altas. Consiguió un financiamiento muy aceptable, muy competitivo en cuanto a tasa y plazos. Y tal es así que tomó 350 millones de dólares para ese funcionamiento, comprometiéndose en una gestión que hicieron concretamente lo que hicieron entre el gobernador Bordé y Barisco, Barisco un poco planteando lo del foro de intendentes radicales y además con otros intendentes de otros signos políticos, para que recibieran una parte de ese crédito. Y en atención a eso que se formuló esta operatoria, donde de acuerdo a una proporción que hay de coparticipación, a Paraná le toca, son 2.300.000, perdón, 7.300.000 dólares con un descuento de una parte proporcional de gasto que queda más o menos 7.246.000. Este crédito, que es tasa muy competitiva, obviamente plantea condiciones de estricto cumplimiento, por eso está el listado de obras adjuntado porque debe ser así, y hay una inquietud que nos pareció buena y constructiva, el concejal Ríos, charlamos con él, se le ocurría por ahí, podríamos estarle agregando un artículo que diera nacimiento a una comisión de seguimiento, justamente de la aplicación de los recursos, que es seguir el listado de obras. Y bueno, creo que podríamos proponer la incorporación, no sé si... ¿Por qué se va a tener particular? Sí, exacto. Y la idea era acompañar eso. Pero antes quiero resaltar, digamos, un poco el contexto de esto, como que en general lo argentino no hemos aprendido a canibalizarnos en el tema de la política, en un error enorme que estamos cometiendo de despreciar la política tratando de matar a otro colega de otra idea política. Y estamos, digamos, perdiendo de vista que en definitiva la actividad se degrada, se destruye, perdemos conceptualización dentro de la población respecto a valores, etc. Y esto es un poco la contracara. Fíjense ustedes que estamos... estos tres proyectos que tenemos hoy. La firma ayer en el nuevo centro de convenciones de la provincia, entre el gobernador y el intendente y el polo tecnológico del convenio. Son cuatro hitos donde en plena campaña política, donde en pleno disenso, porque es natural que pongamos proyectos cada uno suponiendo que son superadores, se pueden estar en beneficio de la población, de los ciudadanos y de los vecinos, se están pudiendo poner en marcha concrecciones concretas y muy fuertes. Estos cuatro son ejemplos. Yo creo que... Y queda aquí también un tema como fue el acuerdo por el tema del cementerio. El cementerio lo construyó el intendente José Carlos Galle y estaba prácticamente terminado y durmió en el sueño de lo justo, en un rincón olvidado, en un lugar en que ya don Humberto Barisco también había ocupado ese terreno para un desarrollo de proyectos de pro huerta, etcétera. O sea, ya venía con una actividad virtuosa y después estas cuestiones, estas etiquetas que nos ponemos, estaba allí esperando que se le diera... Bueno, ha sido rescatado con la provincia, o sea, un poco se devuelve también un reconocimiento a quienes lo construyeron. Y creo que esto nos mejora a todos, inclusive la actividad política que es la que tenemos que defender. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Consejal González. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señor Presidente. En primer lugar, quiero, de alguna manera, fundamentar la decisión que en lo personal y en lo político he tomado con respecto a este proyecto que amerita por lo menos un desarrollo de otras cosas que hacen fundamentalmente a la resolución que uno toma en definitiva. En primer lugar, siempre me he caracterizado por ser un hombre de la democracia y defender la democracia como herramienta institucional y de gestión para poder lograr los objetivos que la ciudadanía demanda de quienes de alguna manera hemos asumido el compromiso de representar a los ciudadanos en diferentes espacios institucionales de la vida democrática de nuestro país. En ese sentido, esa democracia me ha permitido ser gestión de gobierno, me ha permitido ser parte de la mayoría, pero también me ha permitido o me ha ubicado en el rol de la oposición. Y es en ese marco, en el rol de la oposición, que trato de ejercer ese espacio, ese lugar en que me ha colocado la ciudadanía y me ha colocado la voluntad popular y el mandato popular de hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera que entiendo para representar a la oposición es hacerlo por la propositiva, es decir, desde la construcción, desde tratar de que el debate esté centrado en cuáles y cómo son las mejores propuestas y acciones para mejorar la calidad de vida de los paranaenses. Eso ha sido, o por lo menos lo que hemos intentado hacer o intentado hacer en el desarrollo de mi actividad legislativa, tratando de representar los intereses de los ciudadanos en el marco del rol que me toca cumplir en este honorable cuerpo. En función de eso, quiero destacar que seguramente con algunos compañeros, con algunos ciudadanos, tendremos visiones diferentes de lo que ocurre o lo que sucede en la ciudad, a la luz de que cada uno lo mira en función de un posicionamiento institucional, político, ciudadano, pero por lo menos en lo que hace a nuestro cuerpo coincidimos por lo menos en la caracterización de un problema que tiene que ver con la carencia de obras de infraestructura vital para el desarrollo armónico de muchos sectores de nuestra ciudadanía. Esto lo hemos marcado. Sabemos fundamentalmente de la imposibilidad que a veces se cuenta en la municipalidad, porque vuelvo a reiterar, hemos sido gestión de gobierno, lo hemos hecho inclusive sin contar con el acompañamiento del gobierno provincial, sin contar con el acompañamiento del gobierno nacional y hemos realizado obras con recursos genuinos. Sabemos lo difícil que es cuando tenemos un presupuesto que muchas veces está comprometido en su gran mayoría, en este caso el de la municipalidad de Paraná, por lo que significa las partidas para sueldos. Creo que ese es un problema del generar recursos genuinos que nos permitan afrontar la demanda de los paranaenses. Y en ese sentido, en el sentido de ejercer el rol a través de una oposición constructiva, una oposición propositiva, entiendo que desde bloque, más allá de las discusiones que hemos tenido o las diferencias que tenemos con respecto al modelo de gestión, con respecto a la falta de cobertura de muchos servicios esenciales y básicos para los paranaenses, creo y quiero señalar algunos elementos que por lo menos caracterizan esta metodología de oposición que hemos ejercido en este bloque. Hemos acompañado durante el primer ejercicio del Presidente Municipal, el presupuesto municipal porque lo entendíamos, era una herramienta de gestión, la hemos acompañado, hemos acompañado medidas tales como fueron en el año 2016, acompañamos en primer lugar el proyecto elevado por el Presidente Municipal donde nos pedía el leasing para poder dotar de herramientas, desgraciadamente vemos con mucha preocupación que esto se aprobó el año pasado, se rectificó este año y hoy de esos 80 millones de pesos que eran el equivalente a varios presupuestos municipales, no se ha utilizado un solo peso, pero la gravedad de esto es que teniendo la herramienta institucional y legal para hacerlo, los vecinos de Paraná siguen reclamando por que se le cumpla con los servicios esenciales. Y lo peor aún, que estas demandas son acompañadas a veces por funcionarios de primera línea municipal que reclaman o expresan no contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de estas funciones esenciales para los ciudadanos. También, un caso particular de este concejal que les habla, acompañado de una iniciativa propuesta de la concejal del oficialismo, Claudia Acevedo, que entiendo en el mismo marco que lo ha hecho el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, que es la iniciativa público-privada, venía a cumplir con el rol de la incorporación del capital privado para la realización de obras de interés público. Desgraciadamente, al día de la fecha, no contamos con una sola convocatoria para poder realizar este tipo de construcciones, que vuelvo a decir, son una herramienta que podría suplir esa falta de carencia de recursos públicos para cubrir las necesidades de los paranaenses. De la misma manera, hemos acompañado otras iniciativas, por ejemplo, el caso de este concejal acompañó una iniciativa del Ejecutivo Municipal tendiente a poder poner en subasta pública o venta inmuebles de propiedad del residual del Banco Municipal para llevar adelante el proceso de descentralización municipal o construir nuevos edificios municipales destinados a estos objetivos. Desgraciadamente, después de prácticamente 6, 8 meses o más de esto, no se ha llevado adelante este tipo de actividad. Y lo peor aún, no se han puesto en valor estos edificios, se siguen deteriorando y se sigue perdiendo su valor. Y el objetivo por el cual le dimos, vuelvo a decir, esa confianza y ese respaldo al Intendente Municipal no ha sido utilizado. En el caso, se decía en aquella propuesta de ordenanza y fundamentación que los destinos inclusive iban a ser para reducir el gasto de alquiler de inmuebles. Cosa que se ha agravado y un elemento que respalda lo que estoy diciendo en este caso es que el acta acuerdo firmado por la Secretaría de Salud Pública Municipal con los trabajadores incluye una nueva contratación para un edificio que, como ustedes saben, es un edificio que se está deteriorando. En función de eso, y vuelvo a reiterar, entendemos que hay un estado deficitario en cuanto a lo que es la prestación de los servicios esenciales y la generación de obras para la municipalidad. Y vuelvo a decir, creo que hay por lo menos una demora en la gestión. Vemos, por ejemplo, que obras que se habían planificado en las gestiones anteriores se van terminando, pero muy palautinamente. Vemos también que, por ejemplo, se sigue demorando algo que, si bien era una herramienta institucional para la obra pública, pero en la generación de participación popular, como era el presupuesto participativo, era una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía y participación popular, aún se sigue demorando después de dos años, no se han realizado las obras aprobadas y consensuadas con los vecinos en el presupuesto participativo 2015. Son cosas que nos preocupan. Ahora, si bien entendemos que muchas de las obras que aquí se señalan como anexo 1 del proyecto de ordenanza presentado para el endeudamiento, son obras con las cuales quienes estamos a diario transitando la ciudad de Paraná nos encontramos con la demanda de los vecinos. Son obras que nosotros mismos hemos presentado como proyecto de resolución para realizar por el Ejecutivo Municipal. Son obras que los vecinos en este mismo recinto, como es el caso de la planta de tratamiento del barrio 101 Vivienda, lo han planteado sobre la gravedad del estado de la misma y las consecuencias para la salud que esto significa, lo han planteado en este recinto. Y así podemos desarrollar las otras obras que se señalan en el pedido de endeudamiento a realizar por el Ejecutivo Municipal. Tengo algunas dudas con algunas obras, por ejemplo, cuando se habla de los 30 millones destinados al hospital Elía, yo he estado, he visto y en realidad se habla genéricamente de los 30 millones de pesos y no se dice lo que se va a hacer allí, porque desgraciadamente esto es donde está emplazado el hospital Elía, tiene graves problemas por el escurrimiento de las napas y hace que esto se inunde. Ahora, a mí me gustaría saber o tomar conocimiento más en profundidad sobre lo que aquí se trata, porque creo que esto merita una modificación o una reubicación del mismo dentro de esta zona, porque no sé si se puede seguir construyendo en este mismo lugar sin tener las mismas consecuencias o los mismos prejuicios que hoy se tiene allí. También se habla, por ejemplo, dentro de este proyecto de ordenanza de la refacción de 7 jardines maternales. También me gustaría saber cuáles jardines maternales son y cuál es el tipo de refacciones que se van a hacer a lo efecto de tener mayor claridad sobre esto. Pero entiendo que hay una necesidad clara de la realización de obras que en su conjunto las obras que aquí se plantean son obras de suma necesidad, de requerimiento permanente de los vecinos. Y más allá, vuelvo a reiterar, de las desconfianzas que nos genere, más allá de las desconfianzas que nos genere la capacidad de gestión, la capacidad de instrumentación de estas obras, creo que, o por lo menos, quiero expresar la voluntad política de acompañar, de decirle a los vecinos de Paraná que hoy desde el Frente para la Victoria estamos permitiendo o estamos acompañando esta iniciativa de concreción de las obras que vienen reclamando desde muchos años. Y también quiero, porque creo que es importante que este rol que hoy expresamos que es preso de acompañamiento de estas obras, esté también de alguna manera presente a la hora del seguimiento precisamente de la concreción de estas obras a lo efecto de garantizar, por lo menos en el transcurso de lo que sea la gestión o lo que demora en estas obras, el cumplimiento específico de estas obras. Por eso, haciendo este análisis, vuelvo a decir, por la propositiva, este análisis que de alguna manera representa la visión que tenemos de cómo se está conduciendo o cómo se están llevando adelante las distintas políticas en la ciudad de Paraná, es que acompañamos este proyecto pero solicitando la incorporación de una modificación en este proyecto que establezca la conformación de la comisión y fundamentalmente para decirle a los vecinos de Paraná que nuestro rol de oposición no es el de poner palos en la rueda, sí es el del control sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo Municipal y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer de la mejor manera, denunciando las cosas que creemos que son oportunas de denunciar, acompañando a aquellas que creemos que tenemos que acompañar, pero siempre de cara a los vecinos, tratando de buscar lo mejor para los vecinos en el mejor de los marcos posibles y entiendo que esta es una posibilidad donde el acompañamiento a este proyecto va a permitir solucionar problemas de vieja data en la ciudad de Paraná. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Ríos. Concejal Cáceres tiene la palabra. Y después le hago seguir una recomendación de dónde podríamos insertar en el articulado la creación de la Comisión de Seguimiento de los Fondos. Gracias, señor presidente. La verdad que brevemente para acompañar lo manifestado por el compañero concejal Ríos y principalmente para echar por tierra esa discusión que normalmente vivimos y asistimos en el recinto sobre nuestro rol como oposición por oposición misma, y nosotros siempre tratando de aclarar y siempre tratando de demostrar que queremos ser una oposición constructiva que lo hemos demostrado a lo largo de este año y ocho meses, como bien hacía referencia el concejal Ríos. Pero también queremos hacer algunos cuestionamientos, queremos hacer algunos llamados de atención y queremos también aclarar por qué nuestro acompañamiento, pero con cierto estado de alerta y expectantes para ver que lo que se promete se concrete y que haya de nuestra parte y de parte de este Consejo Deliberativo un real posicionamiento como de control hacia lo que estamos a punto de aprobar. Pero también me gustaría aclarar o que nos aclaren porque desde el principio de gestión y ya antes en campañas también, nos prometieron a los paranaenses un montón de transformaciones, un montón de obras, un montón de acompañamiento nacional que hoy nos lo vemos transmitido en la vida cotidiana de los ciudadanos, que de hecho las inauguraciones que ha hecho el Intendente Sergio Barisco son producto de gestiones y obras que se acarreaban de la gestión anterior, de un trabajo en conjunto entre Nación, provincia y municipio. La verdad que tanto nosotros como los ciudadanos somos espectadores de la visita de innumerables funcionarios nacionales y particularmente de rangos importantes como es habitualmente el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que pareciera un paranaense más, que pareciera un conciudadano más. No veo ese acompañamiento porque de hecho hoy estamos endeudando al municipio por 7 millones de dólares, no veo ese acompañamiento porque no veo que este Gobierno Municipal haya licitado obras con financiamiento nacional, no veo ese acompañamiento que nos comprometieron y que nos hacen creer diariamente con estas visitas de ilustres funcionarios nacionales, pero sí lo veo de la provincia porque creo que la mayor obra que ha conquistado este Gobierno Municipal es la del Acceso Sur, una obra que es financiada totalmente por el Gobierno Provincial, que es una obra que se gestionó y se empezó a concretar en la gestión anterior. Y la verdad me gustaría que se aclare un poco cuál es el real acompañamiento del Gobierno Nacional que tenemos los paranaenses, de que si existe ese acompañamiento y es así, ¿por qué la necesidad de endeudarnos nosotros los ciudadanos si en realidad no prometieron otra cosa? Por eso, señor Presidente, la verdad que cuando se presentó este proyecto particularmente estaba la negativa para acompañarlo porque no sabíamos a qué iba a ser destinado ese monto de dinero, luego para poder adherir a la ley provincial había que especificar en qué obra se iba a utilizar y en ese sentido creo que muchos de los que estamos aquí tomamos como una conquista el trabajo legislativo y de muchos concejales y en eso destacar a la concejala del Fadel que dos de las obras son dos de los reclamos que ella ha venido siguiendo incansablemente que casualmente compartimos barrios en donde vivimos y sufrimos esas falencias en carne propia como vecinos. Y bueno, pero también la incansable lucha de los vecinos que esos son reclamos y sabemos que hemos asistido aquí, que los presidentes de las comisiones vecinales y vecinos han venido a manifestar lo que viven diariamente en sus vecindarios como lo decía el concejal Ríos, lo que era lo biodigestor del barrio 101 Vivienda con las cloacas, bueno, las obras que manifestaba con respecto a los insistentes reclamos de la concejal Fadel y particularmente también los propios y de todos los concejales. ¿Quién se opondría a la salud en ese sentido con respecto al hospital Ilia? ¿Quién se opondría a la educación con los jardines maternales? Evidentemente nosotros siempre vamos a estar a favor de ello y por eso el acompañamiento que vamos a hacer o particularmente en mi caso, pero le vuelvo a reiterar, con un estado de alerta y preocupación porque no vemos que haya un gobierno ejecutivo práctico, ágil, gestor y mucho menos que lleve a cabo las promesas o las obligaciones que tiene por conducir los destinos del municipio y que bien detallaba el concejal Ríos de todas las cuestiones como presupuesto participativo y tantas otras actuaciones que numeraba Ríos de que no hemos visto concreción. Pero bueno, en ese sentido era fundamental el porqué acompañamiento, pero también de ejercer el rol de contralor que tenemos nosotros los concejales con respecto a lo que hoy aprobemos en el recinto. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, concejal Cáceres. Concejal Díaz tiene la palabra, después el concejal González. Bueno, gracias, señor Presidente. En principio este bloque, cuando nos llegó el proyecto y el detalle, sentimos muy identificado tanto la concejal Fadel como quien habla con respecto a puntos de los cuales venimos hablando y reclamando desde el inicio de esta gestión, por lo cual creo que hay coincidencia con algunos que otros reclamo en la necesidad de obras públicas o en la reparación de determinadas cuestiones de la ciudad que los vecinos a la cual nosotros atendemos suelen manifestarnos y en más de uno de los casos nos hacemos presente en el barrio o en la problemática del barrio. En el caso puntual de la concejal Fadel, como dijo recién el concejal Cáceres con respecto a algunas calles y en lo personal, en los puntos que hacen referencia tanto a la reparación y puesta en valor de las estaciones elevadoras de líquidos cloacales como la reparación y puesta en valor y ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales del barrio Centum Vivienda, son situaciones que nosotros hemos estado gestionando tanto con funcionarios como en charlas diarias con los vecinos y en las problemáticas que se plantean cuando llueve o se tapa justamente esto. Así que consideramos en el caso de este bloque, que esta necesidad o esta situación se podía resolverse a través de este empréstito que de parte nuestra obviamente íbamos a acompañar. Más allá de lo otro importante como es el recuperar la funcionalidad del hospital Ilía, la reparación de la sala Mayo, etc. Y obviamente obras como las pavimentaciones de las calles que corresponden a cualquier gestión en la habitualidad que es urbanizarla y llevar el tránsito justamente a toda la ciudad. Por lo cual nosotros entendimos con la concejal Fadel que esta operación iba a estar acompañada por nosotros y bueno, en el caso del Frente de Proyectores también como va a ser la mención, que por ahí estaría bueno obviamente la cuestión de un control o un seguimiento por lo cual también compartimos con el concejal Ríos la posición personal de él y que calculo que es del bloque también del Frente para la Victoria. Así que de nuestra parte también tenemos este acompañamiento. Gracias, concejal Díaz. Concejal González tiene la palabra. Sí, muy breve, señor Presidente. No quería decir que este círculo virtuoso de... En este caso es un endeudamiento que la provincia toma con una muy buena ingeniería financiera porque lo hace para bajar su nivel de endeudamiento y traslada esas condiciones, también se inserta en este ida y vuelta en donde Nación asiste permanentemente a la provincia, no se asiste a nosotros. O sea, creo que estamos empezando a tener un juego de relaciones donde los ciudadanos son los beneficiados y donde dejamos el terreno de la política para dirimirlo en otro momento. Esto quería comentar, señor Presidente. Gracias, concejal González. Sí, concejal Zubianetti tiene la palabra. Para ver si ya podíamos agregar el artículo que el concejal Ríos estaba proponiendo, no sé si lo hubo como un 6 o un 7. Sí, nosotros estábamos revisando recién con Lendaro, a lo mejor en el número 5 y reemplazar, ya les digo, o sea, poner un nuevo artículo sexto, digamos, vamos a trasladar el sexto al número 7, solamente como una reflexión a lo del concejal Cáceres, el Gobierno Nacional es el principal colaborador con el déficit que tiene la provincia y Entre Ríos ha sido la provincia que más dinero ha recibido para poder pagar el gasto corriente que es distinto al endeudamiento de obra y ni hablar de las cosas que tenemos, 200 millones para el Plan Hábitat, jardines de primera infancia por 15 millones de pesos, lo de Tecnópolis, lo de SUV ahora por equipamiento más de 20 millones de pesos. Digo, creo que si algo ha ocurrido este año y medio es un acompañamiento directo al Gobierno Nacional, al Gobierno tanto de la provincia de Entre Ríos como de la ciudad de Paraná. Si les parece, como propuesta para el nuevo artículo sexto, ya tenemos un texto, si no tenemos uno acá, como quieras. Sí, consejal Ríos, tiene la palabra. Lo someto a consideración, sería el artículo a los fines del seguimiento y control de la ejecución de las obras detalladas en el anexo 7 que forman parte del presente ordenanza, se deberá crear o se creará una comisión de seguimiento de obra la que se conformará con 3 miembros que el Departamento Ejecutivo designe y con un concejal por cada bloque político con representación parlamentaria. También puede ser eso, recién como hablábamos, poner un artículo separado que dice, se crece la comisión especial del Consejo Deliberante y compuesta por lo que usted dijo recién, como quiera el cuerpo. Claro. Ok, listo, lo ponemos directamente. En una nueva redacción al artículo sexto, entonces. Perfecto, bueno, vamos a votar lo primero en general, entonces se pone en consideración del cuerpo el proyecto en general, se aprueba por unanimidad de los presentes. Es importante esto, más allá de que requeríamos de acuerdo a la ley 10.027 una mayoría absoluta del total, la hemos superado porque se necesitaba 8 votos, hemos tenido la totalidad de los mismos presentes, todo el cuerpo votando en unanimidad. Vamos a votar en particular ahora, vamos al artículo primero. Sí, consejero Vianni, pensé que quería tener la palabra. No, vamos al artículo primero. Artículo primero, autoriza sea el Departamento Ejecutivo Municipal a concretar operaciones de crédito y o financiamiento con el superior gobierno de la provincia de Entre Ríos por hasta la suma de 7.345.306 dólares. Se pone en consideración el cuerpo, el artículo primero del proyecto se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo segundo, autoriza sea el Departamento Ejecutivo Municipal a concretar la operación consignada en el artículo primero según los siguientes términos y condiciones generales. Primero, fecha de vencimiento vencerá el 8 de febrero de 2025. Segundo, costo de la operatoria. Se distraerán del desembolso, no, perdón, se detraerán del desembolso la parte proporcional que corresponda de los costos que la operatoria demandó al Estado Provincial. Tres, desembolso. Se efectuará en la cuenta en dólares estadounidenses que expresamente informe el municipio. Cuatro, interés. Devengará interés a una tasa anual del 8,75%. Los intereses se pagarán semestralmente los días 8 de febrero y 8 de agosto de cada año, a partir del 8 de febrero de 2018 y hasta la fecha de vencimiento. Respecto al primer periodo de vengamiento de intereses, el cual resultara de distinta periodicidad, se aplicará según lo que reglamente el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanza, a los fines de ajustar la liquidación de la deuda municipal, a los plazos de la deuda provincial. Cinco, amortización. El monto de capital se amortizará en tres cuotas. La primera de 33,33% el 8 de febrero de 2023. La segunda del 33,33% el 8 de febrero de 2024. Y la tercera de 33,34% el 8 de febrero de 2025. Pago de servicios de la deuda. Los servicios de capital e intereses y sus actualizaciones y accesorios, si las hubiere, serán pagaderos por acreditación bancaria en la cuenta que la provincia comunique. El municipio renuncia a lo prescripto por el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sesión y afectación en garantía. El otorgamiento del préstamo será garantizado en forma íntegra, capital y accesorios, concesión y afectación de garantía de los recursos provenientes del régimen de coparticipación de impuestos, según ley provincial 8.492 y sus modificatorias, o régimen que en el futuro los sustituya, correspondiente al municipio. Destino. Los fondos de la operatoria deberán destinarse exclusivamente a la inversión de bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura, en el ámbito de la justición de este municipio, de conformidad con la facultad prevista en la primera parte del artículo 247 de la Constitución Provincial. Se adjunta como anexo 1 el listado de obras y servicios a realizar. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 2, se vota, concejal Díaz, se aprueba por unanimidad. Artículo 3. Autorízase el Departamento de Objetivo Municipal a afectar y ceder los fondos de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales, instituido por ley número 8.492, y sus modificatorias o régimen que en el futuro lo modifique o sustituya durante el plazo de vigencia del convenio de préstamos para garantizar el cumplimiento de las derivaciones obligadas de la toma del crédito. Se pone en consideración el artículo 3, se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo 4. 4. Autorízase al Departamento de Objetivo Municipal a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias y a suscribir toda documentación relacionada por el avance de la operatoria. Se pone en consideración el artículo 4, se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo 5. Autorízase al Departamento de Objetivo Municipal a disponer las acciones, requerimientos y todas aquellas medidas que resulten necesarias para suministrar los datos y o informes que sean requeridos por el Poder Ejecutivo Provincial y proceder a la firma del convenio de la operatoria. Se pone en consideración el acuerdo por el artículo 5, se aprueba por unanimidad de los presentes. Y ahora el artículo 6 con la modificación, si lo quiere leer el consejero Ríos, para ver cómo sería la reacción final y la incorporación al proyecto. Así nosotros ya tenemos la versión definitiva y sobre esa votamos el artículo en particular. A los fines del seguimiento y control de la ejecución de las obras detalladas en el anexo 1 que forman parte de la presente ordenanza, se deberá crear una comisión de seguimiento de obra la que se conformará con 3 miembros que el Departamento Ejecutivo designe y con un concejal por cada bloque político con representación parlamentaria. Lo que propongo es que en el artículo 6 actual ponemos un punto y seguido y lo incorporamos a continuación de cuando termina Servicios Públicos de Infraestructura que tiene la versión papel. ¿Les parece correcto que lo hagamos de esa manera? Como ustedes lo digan, tenemos... Sí, el concejal Subián tiene la palabra. Son dos situaciones distintas, una es la comisión que se va a hacer el seguimiento de las obras y la otra situación es la rendición de cuentas que tiene que hacer ante el Ejecutivo. Yo lo doyendo... Por eso le pregunto, ¿le hacemos un artículo separado entonces? Sí, por favor. Ok, este sería el nuevo artículo sexto, el que usted acaba de leer, el concejal Ríos, ¿le parece bien? Bueno, quiere leerlo una vez más y votamos sobre eso en particular. A los fines del seguimiento y control de la ejecución de las obras detalladas en el adexo 1 que forman parte de la presente ordenanza, se deberá crear una comisión de seguimiento de obra la que se conformará con 3 miembros que el Departamento Ejecutivo designe y un concejal por cada bloque político con representación parlamentaria. Ok, bajo esa reacción se pone en consideración del cuerpo entonces el nuevo artículo sexto. ¿Consejal Ríos? Sí, se vota y se aprueba por unanimidad. Artículo séptimo, anterior sexto del proyecto original. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá rendir cuenta del destino de los fondos obtenidos por el financiamiento ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, así como la incorporación al patrimonio municipal de los bienes de capital, obras y servicios públicos de infraestructura. Se pone en consideración entonces el nuevo artículo siete, se aprueba por unanimidad de los presentes. De esta manera entonces queda aprobada... ¿Sí? ¿Qué te queda? De forma. Artículo octavo, anterior séptimo del proyecto original, de forma. Es un exegeta puro, señor Lendaro. Bueno, muy bien. De esta manera entonces queda aprobada la autorización al Departamento Ejecutivo para concretar operaciones de crédito y financiamiento con el superior gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Gracias. Sí, consejal Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. No quise debatir en su momento cuando el concejal Gainza me aclaró, me confirmó o me quiso ejemplificar algunos aportes del Gobierno Nacional, los cuales la verdad que me generaron más dudas y es bueno podernos dar este debate y saber los ciudadanos con qué ayuda cuenta la ciudad de Paraná y la provincia desde el Gobierno Nacional, porque también siguiendo un poco el debate en lo que es la legislatura provincial y particularmente en la Cámara de Diputados, donde el Ministro de Hacienda, el contador Hugo Balay, manifestaba que no existe hacia la provincia de Entre Ríos un aporte extraordinario por parte del Gobierno Nacional, por como lo entiende así el concejal Gainza, sobre que si no fuera por ese aporte extraordinario de Nación hacia provincia, no podríamos tener pagos o el cumplimiento de los gastos corrientes. Lo que sí existe y que se lo agradecemos al Gobierno Nacional son anticipos que luego se descuentan, pero que no existe un pago extraordinario. Así que en ese sentido sería bueno que los ciudadanos conozcamos, quizás el concejal tiene números o sabe cuestiones que el contador y Ministro de Hacienda y Presupuesto no conoce, pero como concejal y sobre todo como ciudadano me gustaría saber cuál es la realidad sobre la ayuda que el Gobierno Nacional le hace a la provincia y sobre la ayuda que el municipio, que es en lo particular lo que yo manifestaba, en qué se ve reflejado esa ayuda, ya sea en endeudamiento de obra o ya sea en endeudamiento de gastos corrientes, porque entiendo que el señor Intendente no recibió un municipio con problemas financieros, todo lo contrario, lo recibió con un superávit, que el mismo Gobierno Municipal de Sergio Barisco daba cuenta, el Tribunal de Cuentas, que así era, que había recibido un municipio con superávit. Entonces sería bueno aclararlo y en cuanto a endeudamiento de gastos corrientes de obra pública, el concejal manifestaba lo de Tecnópolis, la tarjeta sube y me parece que tampoco corresponde ninguno de esos dos ítems, pero bueno, la verdad que pregunto del desconocimiento y quizás sería bueno podernos, darnos ese debate o al menos poder contar con esa información. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Consejal Gáenz ya tiene la palabra. Sí, está bien, señora Presidenta, solamente después le voy a acercar algunos números específicos y concretos al concejal Cáceres para que tenga esa información como le he manifestado durante el debate hace un minuto. Gracias. Yo le pido mil disculpas que tuve que salir, estaba esperando una llamada importante que no se dio, pero escuchaba que iban pasando y necesitaba ver si se podía generar. Seguimos. Sí. Voy a dar lectura al punto 11 del despacho de comisión que fuera reservado oportunamente para su tratamiento de tablas. Corresponde a las comisiones de Hacienda y Presupuesto Público, Legislación y Salud Pública y refiere el expediente 524-2017 proyecto de ordenanza presentado en poche por el concejal Gainza creando el Fondo Económico de Promoción y Desarrollo de la Primera Infancia. ¿Se ponen cuántas? Es una ordenanza. Es una ordenanza y el dictamen de las tres comisiones proponen una redacción totalmente nueva que consta de nueve artículos. El proyecto original contenía ocho. Se pone a consideración del COPAN General, proyecto de ordenanza de primera infancia. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Se pone en el cuerpo en particular. Artículo primero del despacho propuesto por las tres comisiones. Artículo primero. Creas el Fondo Económico de Promoción... Concejal Gainza tiene la palabra. Perdón, Leandaro, disculpe. La omisión de lectura y la votación solamente por artículo. Acompaña la moción de omisión de lectura la concejal César, concejal Gaitán. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad la omisión de lectura, salvo el número de artículos. Sí. Procedo entonces a la lectura de los nueve artículos propuestos en el despacho de comisión. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Sí, vanse por favor votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo segundo. Sí, vanse votar. Se pone en consideración. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo tercero. Sí, vanse votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo quinto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo sexto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo séptimo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo octavo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo noveno de forma. Queda por sancionada la ordenanza que establece un programa para la protección de la primera infancia en la ciudad de Paraná.